El Tommy y el Toño me dice ¿Tú le das caso wey? ¿Cómo le hiciste pepe? Bien, ¿y tu ropa? Ahí ya está en la casa ¿Pero por qué no la trajiste wey? Porque está bien pesada wey Quiero que vayas en carro para traerla ¿Pero cuánta ropa es wey? Es una canasta, es una canasta así Así Y está en este tamaño así hasta abajo Bueno le voy a ayudar a lavar ropa al Tony Mi perota al jabón y el suavitel El suavitel ahí lo tengo y el jabón Pero no te lo voy a dejar todo, es un kilo Y no le voy a dejar tanto suavitel Es suavitel de un carrafón así de este pelo grandote Yo sé cuánto echarle wey Ah bueno Entonces vamos pues por eso y luego ya venimos ¿Que no vamos a comer menudo? Primero le dijimos que íbamos a lavar wey A dejar la lavadora puesta Ah bueno 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 ya vine con el Tony a recoger la ropa sucia ¿Está solo? No, está mi hermana No mando más grabes ahí Pues acá la ropa pues Sí Aquí te vas a parar fuera eh ¿Aquí? ¿Aquí enfrente? ¿Enfrente? Sí A vivir mi marido como yo Entonces ¿dónde me estaciono? Acá Ahí no Andale pues aquí te espero en medio de la calle Para que me choquen No mames Tony Lo bueno que no es tanta ropa wey ¿Eh? Lo bueno que no es tanta ropa wey ¿No es mucha? Un chingo pero pues ya déjala Déjame traer jabón y su habitel Arre pues ¿Me esperas aquí? Sí Y a lo mejor te puedo dar de mi coca Ah Bueno el Tony ya trajo su jabón A ver Su jabón y su habitel Para lavar la ropa En mi casa Súbete pues ¿Traigo una coca? ¿Tres coca? Te puedo dar un trago wey Ah sí Ahora pues Pero ya ¿Y la coca de tres litros que tenías wey? Pues ya me la acabé No mames Te tomas tres litros por día Por un día y medio Ah su madre No mames Bueno ya estamos limpiándole la ropa al Tony Que apesta bien horrible la neta Casi vomito Bueno vamos a ponerle su jaboncito en polvo al Tony Un chingo porque huele puro Ya saben Ahí con eso no Bueno ya puse a lavar tu ropa Ya le he hecho jabón su habitel wey Tenemos que esperar 45 minutos Pues mientras podemos ir a comer o algo no Ándale sí a comer Pero pasear Sacar pasear a mi perro wey Ok Un rato Acá vamos a pasearlo bien A donde quiera ir Pero no puede A ver Agárralo tú a ver si puedes No puedo sacarlo ¿Te da miedo? Me da miedo Sí Me da miedo que se me escape Que muera toda la gente Bueno Nomás nos esperamos un ratillo hombre Y luego ya nos vamos a comer Ok Ahorita no termino de lavar tu ropa pero ya está en la secadora wey A lo mejor ahorita me la traigo más tarde ¿Más tarde? Sí ¿Vengo más tarde por ella? Simón Ya está lista Pero que me la lleves Ya está en la secadora wey ¿Ya está en la secadora? Te la vas a tener que llevar en el lomo porque no estoy trabajando No te puedo agarrar en el carro wey ¿Pero está pesada? No, no pesa nada ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Nada wey que ahorita te la voy a dar ¿A qué horas? Y no es la ropa Son 193 Bueno Ya le lavamos la ropa al Tony ¿Por qué se enojó mi mamá? Pues sígueme tú en el video A ti Ah, es confidencial Bueno pues Tony nos vemos Fue un placer Bueno Mi mamá ya corrió al Tony Dijo que nunca más Le iba a dejar lavar en la casa Que te fueras a lavar Yo no te voy a poder ayudar wey ¿Pero te acompaño a lavar solas? Ah, bueno Arre, a la próxima una lavar solas Ah, pues